Bueno, os voy a intentar aconsejar de cómo tener organizado el Google Drive dentro de la sección de la ESO. Mirad, para que os sirva de ejemplo, nosotros en formación profesional tenemos una carpeta compartida a nivel centralizado, a nivel general, llamada FP. Entre FP tenemos, vamos a ir creando, una carpeta por cada curso académico. Cuando sea el próximo curso académico, esta carpeta se duplicará. ¿Vale? Queremos 2015, 2016, FP, etc. Lo importante es que esta carpeta FP está compartida por todos los miembros del claustro. De esa forma, al tener una sola carpeta, sabemos que todo lo de la ESO, o todo en este caso FP, va a estar en la misma carpeta. No tenemos que estar buscando carpetas por mil sitios. ¿Vale? Entonces fijaros, para que os sirva de ejemplo, nosotros en FP tenemos esto centralizado. Pero esto luego, según os ruináis o lo que sea, pues podéis acordar qué documentación o qué cosas queréis compartir, etc. ¿Vale? Bueno, para ello José Luis lo que ha hecho ha sido crear una carpeta de la ESO y va a meter, ha metido todas las carpetas relacionadas en esa misma de la ESO. Entonces, consejos. ¿Yo qué es lo que haría? Mirad, primero nos iríamos al nuevo Drive. Yo, como ya estoy en el nuevo Drive, me aparece aquí dentro del reloj la opción de salirte del nuevo Drive. ¿Lo veis? Pero bueno, voy a entrar para que lo veáis. Una forma fácil de saber si estáis en el nuevo o en el antiguo, es si aparece aquí un solo botón o dos botones. ¿Vale? Fijaros, estoy en el antiguo Drive, porque aparecen dos botones, crear y subir ficheros. ¿Lo veis? Para pasar al nuevo Drive, pinchamos aquí, a la rueda, y veis, pone prueba el nuevo Drive. ¿Vale? El nuevo Drive nos va a dar características, pues, mucho mejores. Aunque bueno, también es cuestión de interfaz. Pero vamos al nuevo Drive. Bueno, dentro del nuevo Drive, fijaros que lo que comparten con vosotros, en vez de ponerlo en compartido, va a estar en lo que se llama aquí entrante. Yo creo que la traducción es un poco mala, pero bueno. Entrante es lo que comparten con vosotros. Entonces, fijaros, como José Luis, como director pedagógico de la ESO, ha compartido la carpeta ESO, donde va a tener ahí toda la documentación, habréis recibido un correo donde se os invita, ¿lo veis? A esa carpeta. ¿Vale? Bueno. Fijaros, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Si yo entro a Entrantes, como lo ha compartido conmigo, si yo entro a Entrantes, veréis lo que se comparte con vosotros organizado temporalmente. Lo que han compartido esta semana, la semana pasada, y aquí veis que José Luis me ha compartido la carpeta de la ESO. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Lo que os aconsejo que hagáis todos. Me voy a la carpeta de la ESO y automáticamente aparecen aquí como tres botones. ¿Lo veis? Puedo descargar, aquí hay más opciones, etc. Lo importante es esto de aquí. Lo voy a añadir a mi unidad. ¿Para qué? Para tenerlo más fácilmente accesible. Entonces estoy aquí en la ESO, pincho Añadir a mi unidad. Cuando añada mi unidad, ya lo voy a tener aquí dentro. ¿Vale? ¿Veis? ¿Os dais cuenta? Ya lo tengo aquí, ¿vale? Entonces la idea es que todo lo de la ESO va a estar aquí dentro. No voy a tener cinco carpetas sueltas. Una, otra por aquí, otra por aquí. Todo va a estar dentro de la misma carpeta, ¿vale? Bueno, cuando le he dado a mi unidad me ha dicho que la carpeta quería cogerlo. Como le he dicho que sí, me ha puesto en la raíz. Pero bueno. Consejos. Una vez que ya tengo aquí lo de la ESO, mi consejo es lo siguiente. Podemos cambiar el color para que sea más fácilmente visible y aparte puedo destacarlo. Pues ¿cómo se cambia el color de esa carpeta? Botón derecho. ¿Veis aquí dos opciones que ponen destacar y cambiar el color? Bueno, pues yo lo voy a destacar, que es como decir que para mí es importante. Es una estrellita. Y aparte le voy a cambiar el color. Por ejemplo, yo voy a cambiar el color por verde. ¿Vale? Entonces fijaros, yo tengo muchas cosas, pero fijaros que ya está como más visible, ¿vale? Fijaros el efecto que también lo tengo en color azul. ¿Vale? También lo de destacar está bien porque fijaros, si yo pincho aquí en el apartado que pone destacado, automáticamente me aparece aquí solo lo que he destacado. Entonces, una de esas cosas que he destacado en principio es la ESO. La ESO y FP, ¿lo veis? Entonces si solamente tenéis destacado, por ejemplo, la ESO, pincháis aquí directamente y ya veréis la carpeta de destacado. Bueno, pues si entro en la carpeta de la ESO, aquí José Luis lo ha hecho por curso académico, ¿lo veis? 2014-2015. Y aquí tiene las carpetas que os comparte a todos. Ya no tenéis estas cinco carpetas sueltas por ahí, tenéis todo centralizado. ¿Vale? Bueno, pues ese es el consejo que os digo para que tengáis esto organizado. Pues es hábito, es decir, que organicéis vuestras cosas personales o las de colegio, pues por carpetas. Yo no es que sea un muy buen ejemplo, pero bueno. Creo que en FP funciona bastante bien. Y si lo hacéis así en la ESO, no hay mil cosas, sino una sola carpeta de la ESO por cada curso académico. Y aquí lo que comparta José Luis. Destacarlo, y puedo cambiarle color para que sea más fácilmente visible. Fijaros que si yo de aquí he destacado, automáticamente aparecería la carpeta de la ESO. ¿Vale? No tantas cosas como tengo yo, por ejemplo, aquí. Y que todo lo compartido lo vais a encontrar donde pone entrante. La traducción es mala, pero bueno, que todo va a estar ahí. Y lo que suelo hacer yo siempre es, aquí cuando yo ahora voy, por ejemplo, a compartir a la ESO, Fijaros que aparece en verde y estrella, pero ya no aparece añadida a mi unidad porque ya lo tengo añadida a mi unidad. ¿Vale? Y poco más. Espero que os sirva para que os facilite la tarea y os sea más fácil. ¿Vale? Hasta luego.